¿Cómo se prepara el té de cardamomo? Anteriormente hemos visto cómo se prepara una infusión de cardamomo. Son recetas muy sencillas, pero sin embargo muy efectivas. Pero también quiero mostrarte otra receta con la cual vamos a utilizar otros ingredientes, los cuales potenciarán los efectos del cardamomo en nosotros. Además, estaremos aprovechando los beneficios de estos otros ingredientes. Vamos a ver qué necesitarás. Medio litro de agua, 3 cardamomos machacados, 2 rodajas de jengibre, 1 semilla de añis y miel de abeja al gusto. Preparación Debes poner a hervir medio litro de agua y cuando ya se encuentre hirviendo, debes agregar los demás ingredientes excepto la miel. Si quieres, para mejorar el sabor puedes agregar una hoja de menta. Deja que hierva durante unos 5 minutos y luego retira del fuego. Deja que repose durante otros 10 minutos más y luego cuele a la bebida. Ahora ya puedes hervir una taza, la cual puedes agregar miel de abeja a tu gusto. Se recomienda tomar esta infusión una vez al día después de cada comida. Notarás como las digestiones son mucho más fáciles, evitando así las digestiones pesadas. Muy importante, aunque el cardamomo es una especie natural con grandes beneficios, esta no está indicada para todas las personas. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado si estás tomando medicamentos anticoagulantes o antihigretantes plaquetarios, como la aspirina. Entonces, debes evitar el cardamomo. Esto porque puede inhibir sus efectos. También dependiendo de la persona, el té de cardamomo puede provocar reacciones alérgicas, como dificultad para respirar, también dolores en el pecho o en la garganta. Para estos casos, lo mejor es tomar una pequeña cantidad. También no se recomienda consumir cardamomo a las mujeres que se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia, ya que no se conoce qué puede provocar en ellas.